Loco por tu amor Quiero caminar No quiero pensar ¿Qué podría pasar? Pues si solo una cosa Decidiera yo cambiar Sé muy bien que no podría continuar Loco por tu amor Quiero caminar No quiero pensar ¿Qué podría pasar? Pues si solo una cosa Decidiera yo cambiar Sé muy bien que no podría continuar Venga como puedas A este mundo nuevo Entra con las manos De esta espada Y recibe la gracia La gracia que nos da Si te dice que loco Vivirás Entra como puedas A este mundo nuevo Entra con las manos Si prestas parada Y recibir la gracia La gracia que nos da Si te dice que loco Vivirás Si me ayudas con ejemplos a seguir Pues yo solo me podría confundir Pues yo solo me podría confundir Y me dices Que tú puedas Que tú puedas A este mundo nuevo Entra con las manos Si prestas parada Y recibir la gracia La gracia que nos da Si te dice que loco Si te dice que loco ¿Qué mandáis ¿Qué mandáis hacer de mal? ¿Veis aquí mi corazón? ¿Veis aquí mi dulce amor? Amor dulce Ves aquí Yo lo pongo en vuestra palma Yo lo pongo en vuestra palma Mi cuerpo Mi cuerpo, vida y alma Mis entrañas, mi afición Dulce, esposo y redención Pues por vuestra palma Pues por vuestra me ofrecí ¿Qué mandáis hacer de mí?